hola hola amigos colombófilos aquí les quiero mostrar que yo uso para el baño de las palomas lo que es bueno para para la muda mire el color que tiene el agua un color bello está el agua ahora yo les voy a explicar les voy a decir qué es lo que yo uso para el baño de las palomas para que aceleren más la muda porque las palomas en este tiempo ahora de muda necesitan muchos baños cuando uno le corta las plumas del ala para que le crezcan nuevas para las carreras necesitan mucho baño y ahora les voy a mostrar el producto que pueden comprar para para ponerle baño a las palomas que es una es una sal bueno amigos colombófilos como le decía anteriormente que le iba a enseñar la sal de la de las de las de las palomas y si lo pueden ver aquí esta es la sal de baño que yo uso para la para las palomas esta es la sal de baño ok esto es muy bueno para para la muda de las palomas para la flexibilidad de la de la de la de las plumas es bueno para la usar que mantenga la piel bien buena sin problema de ningún tipo y no afecta en lo absoluto en la condición física de la de la de las palomas y uno esto preferiblemente se debe dar por la mañana temprano lo pueden dar con el agua preferiblemente con el agua fría por la mañana temprano ok en la temporada de muda le pueden dar dos baños por semana en la temporada de muda y en la temporada de carrera también le pueden dar dos baños por semana en la temporada que las palomas están en carrera que están muy estresada tú sabes es muy relajante esta esta sal de baño y en la temporada de invierno le pueden dar una vez por semana el baño recuerde siempre preferiblemente en la mañana y en el agua que van a utilizar que esté lo más fría posible ok qué cantidad le tienen que echar de este poco a ver mira les enseño poco pero el polvo naranja y si lo pueden ver ahí el polvo naranja aquí ok la cantidad déjame cerrar esto aquí la cantidad va a ser una cucharada sopera por 10 litros de agua caballero si una cucharada sopera por 10 litros de agua eso es lo que necesita la y ya ustedes saben eso devuelve la salud a la piel a la paloma es muy bueno se los recomiendo es muy bueno se los recomiendo pero aquí está aquí está el producto en marca bensela y con y la cantidad que trae ok mil gramos trae ahí lo dice mil gramos bueno amigos espero que les guste el vídeo y que me dejen su tremendísimo la y es aquí le quiero dar un saludo bien grande a todos los los seguidores que me siguen y los que no me siguen aún bueno los invito a que a que sigan mi canal que yo voy a seguir subiendo información sobre palomas mensajeras y nada muchas gracias a ustedes por ver mis vídeos y apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye